Bueno, Vero, antes que nada estamos para invitar a la gente acá al acto protocolar y a los 50 años del jardín, sobre el almuerzo, ya tenemos novedades. Hola, buenas tardes. Sí, estamos ya en todos los preparativos. El día lunes 18 de abril estaremos cumpliendo los primeros 50 años del jardín. Estamos trabajando en equipo y muchísimo. Tenemos acciones que vamos a ir haciendo todos los meses, los proyectos áblicos. Y bueno, los festejos van a ser en el marco de la Semana de los Jardines Infantes, el día 29 de mayo a las 10.30 de la mañana y después habrá un almuerzo. Ya van a salir a la venta las tarjetas, ya lo vamos a informar por los distintos medios, ya sea por este canal, por diarios, a través de carteleras y también las invitaciones formales que llegarán a todas las instituciones y a todas las autoridades. ¿El almuerzo es abierto para toda la comunidad? Está abierto a todo el que quiera acceder. Totalmente se va a hacer en el club social, según la venta de tarjetas. Pero bueno, es abierto para todo aquel ex-alumno, ex-cooperador escolar, ex-docente, todos los que quieran participar y festejar un lindo momento, pasar un lindo momento juntos. Bueno, ¿y el acto protocolar va a ser acá, también en el jardín? Sí, sí, tenemos pensado con todo el equipo docente abrir una hora, media hora antes, para que todos los que vengan puedan recorrer las instalaciones. El jardín ha cambiado mucho desde aquel 18 de abril de 1966. Empezó con una salita, con dos docentes que están invitadas, las estamos contactando también, y bueno, después va a ser el acto, acá en estas instalaciones, y después nos la damos al almuerzo. Buenísimo. Bueno, y por ya aquellos 50 años atrás, ¿cuántos alumnos se ha bancado en el jardín? Bueno, el jardín era, ya te digo, muy pequeño, en una sola salita, e integrada. Así que más o menos tenemos entre 15, 20 alumnos, porque no todos terminaron, se han inscrito desde 3 a 5 años. ¿Y hoy por hoy el jardín ya tiene? Creció muchísimo, en el año 2008 se abrió la salita de dos. Tiene hoy 99 alumnos, el personal entre docentes y auxiliares somos 12 personas, así que la cooperadora también cuenta con una cooperadora muy trabajadora, y muy presente todos los días, así que hoy el jardín está muy grande. ¿Es el punto de venta de las tarjetas para el almuerzo? Bueno, las tarjetas se van a vender acá, en la confitería Rollo Dulce, y en salto para aquellas personas que quieran venir y compartir ese momento, van a poder comprarlas en la casa de una de las docentes, que ya también próximamente lo vamos a comunicar. Buenísimo, ¿estamos próximos a un sorteo? ¿Se hubieran metido unas rifas? También, estamos haciendo, va a haber un sorteo de una canasta de comestibles, que se va a hacer el mismo día del jardín, de cumpleaños del jardín, porque vamos a hacer acciones durante todos los meses, vamos a invitar a profesionales que han sido exalumnos a dar charlas de salud, de salud bucal también, de nutrición, a las ex-docentes también, las estamos convocando, así que es mucho trabajo, mucho por hacer. Queremos invitarlos a todos, compartir con ellos, conocerlas, a estas primeras docentes que dejaron sus huellas en los niños, y bueno, ya como te dije hoy, compartir un hermoso día, esta profesión uno la lleva en el alma y tiene estas gratificaciones, así que practicaremos todos juntos los 50 años.